Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando y hoy estamos en un nuevo video de TomPoco con LuisFu Hoy voy a hacer la segunda parte de mi serie de ovis Este parece el ovis que yo les mostré en la primera parte que es el ovis arcoiris Pero este es el ovis de burbujas Así que espero que les guste Suscríbanse, compartan este video con sus amigos Y sin más perámbulos, empecemos Perdónenme por qué estoy así, porque hay un problema No sé por qué, pero hay un problema en mi avatar Que siempre cuando tengo esto aparezco así Siempre cuando tengo ovis, tengo un problemita Un truco para hacer esto es que veas aquí Aquí ver cuál es el que menos tiene O que veas a los muñecos Y o que veas a los muñecos Amiguitos Perdónenme por qué es Ah, pues No me acordaba Entonces miren Amiguitos Este es el famoso ovis burbuja Que se parece al Al ovis arcoiris Pero en realidad no es el ovis arcoiris Ah Este ovis a veces está un poco No se va Un poco Como les digo Un poco Malito Ah Que pero que es ese Este es el tobogán que dicen Este es el tapadoce Esta es mi serie de ovis de Roblox Roblox Porque Roblox es el juego que más me gusta Y el que más puede Básicamente Esto se pasa caminando Tranquilos amiguitos Amiguitos de Youtube Esta es la topa más fácil de la De esto Caminando 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 Este es un video de No lo había visto Uy caminando 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 Uy 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 Ay Este truco es super Ese ovis que yo pasé Es super engañador Porque parece que Las bolas son humillitas O que no hay nada Pero si si hay Entonces Con eso tengan cuidado En el ovis de burbujas Porque este es el ovis de burbujas Cierto Eh Yo voy a publicar la parte 3 De ¿Cómo se llama? De la parte Que de la parte que yo digo Eh Intentando 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 Cursar Intentando Hacer Hacer tijos Con mis amigos Voy a hacer los Este Este viendo si hago con una amiga nueva Llamada Llamada María Paz O si hago con Sammy Y Joaquín Como hice las dos partes Ahí están mis Mis padres Hablando Mientras yo estoy Haciendo este audio Y este video Espero que lo disfruten Compártanlo Y cierto Si quieren que les mande Un saludo Tienen que poner ahí Hola Mándame un saludo En el próximo video Y yo les mando El saludito Yo les mando No se preocupen Yo les voy a mandar El saludito Esta es la serie Que más partes va a tener Porque Ya iba Meter La de La tercera parte Si no que Youtube Me dice que Está demasiado largo Porque Mi primer video Tenía Trece minutos Y el otro Tenía once Pero mis otros videos Tenían Veinte o veinticinco Entonces Dicen que Demasiado largo Perdón Perdón Amiguitos Este es Este es Medio difícil A veces Voy a hacer Si puedo Voy a hacer Con mis amigos O sea Con Sammy O con María Paz Si no puedo Si no puedo Pues Esta parte Lo hago Solo Amiguitos Amiguitos De Youtube Este es Una demasiado Fácil Los de estrellitas Son muy Fáciles Cuarenta y ocho Este es Súper largo Porque Creo Porque es Similar Al Ovi De Arcoiris Y ya Llegamos Aquí Ya Casi Y ya Completamos Y ya Completamos Todo Espero Que les haya gustado Suscríbanse Y Compartan el video Con tus amigos Y Chau